Hola mi gente, muy buenos días a todos como se encuentran en este maravilloso y hermoso día. Espero que estén muy bien. ¡Wow! Ya la noche es año nuevo. ¡Qué bueno, qué bueno! Nosotros estamos montando todo bien aquí en el bus, ya nos vamos de viaje. Como les había dicho la otra vez, no se supone que teníamos que viajar, pero cambiaron nuestros planes, así que vamos a viajar a unas 4 horas de aquí. Estaremos en la ciudad de Albany, Georgia. Esta tarde estaremos allá cantando con las personas que van a estar allá. Así que no hemos comido, ni voy a cocinar tampoco, porque obviamente no voy a estar en mi casa, pero paso a saludarlos y a desearles un muy feliz año nuevo. Yo creo que me voy a conectar un poquito más en la noche con ustedes para decirles ¡Hola mi gente! ¡Ay! Mi voz no es la mejor voz en este momento de escucharme, mi gente. ¡Dios mío! Hoy voy a hacer solo mímica, mi gente, porque mi voz no está muy bien. Y nada, pues espero que estén muy bien. Acá está un poco fresco y yo me acabo de echar un bañito. Mi pelo está parezco, parezco gallina en este momento. Voy todavía con el pelo medio mojadito, pero muy contenta, mi gente, de poder ir a servir, ¿verdad? A donde hay necesidad. Vamos a ir a cubrir a alguien que... Bueno, no les puedo dar detalle, no les puedo dar detalle. Pero mi gente, pues nada. Y ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Qué cocinaron? ¿Qué van a cocinar? Yo me imagino que ustedes, pues, están desde sus casitas, ¿verdad? Y la van a pasar con su familia. Les quiero contar que también es la primera vez que mi familia va a ir todos. O sea, me refiero a que mis hermanas también nos van a acompañar. Casi siempre que los músicos van con nosotros. Pero esta vez mis hermanas dijeron, vámonos con ustedes, pues vámonos. Todavía no han venido. Pues mi hermana Katy ya saliendo de su casa ya. Mi hermana Juana pasó a comer con su familia. Nosotros no hemos comido, entonces... ¿Mis amores se llevaron chamarra todas? Sí. Ok, sí, porque en la noche va a estar frío. Pero... Si das año nuevo, Gina, Patricia, gracias igualmente. ¿Ahora sí estamos listos? ¿Trajiste el micrófono? Esto tú. Ok. ¿Trajiste tu zapato que vas a dar con el vestido? Ah, sí, no. Entonces vamos a grabar algo ahorita, me imagino. Ok. Tengo yo varios años de seguirla. Nunca me saluda. Ingrid Salguero. Perdón, mamita. Perdón, disculpe. Ustedes ven allá, está lloviendo, ¿eh? Aquí está lloviendo, mi gente. Está lloviendo. Muchas felicidades, Vero. Mil bendiciones. Azucena García. Gracias, mamita. Entonces, pues paso a decirles buenos días. Hoy no podemos ni tomar juguito verde con ustedes, ni cafecito, porque... Este, no sabemos qué vamos a hacer todavía. Aunque tenemos mucho tiempo. A donde vamos está cuatro horas. Y va a empezar el culto hasta las nueve de la noche, creo, o las ocho. O sea, ocho o nueve de la noche. Tenemos mucho tiempo. Dios te bendiga, saludos desde Garland, Texas, Angélica, Yasmín. Saluditos, mamita. Entonces, los voy a dejar, mi gente. Solo pasaba a saludarlos, a decirles un hola. Y en caso de que no me conecte más tarde, a desearles un feliz año nuevo. ¿Verdad? Que Dios los bendiga, sus proyectos. Todo lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Que sea Dios primer lugar, ¿ok? Para que todo le salga bien. ¿Ok? Bueno, pues, nos vemos más tarde. Yo creo que más seguro me voy a conectar más tardecita con ustedes. Yo creo que sí. Ok, bye.